Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes, hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia. Porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Danos ese silencio en nuestra alma para saber invocar tu presencia, para necesitar tu presencia. Enseñanos, Espíritu Santo, a leer las Sagradas Escrituras y que ellas nos lean a nosotros. Permítenos, Señor, siempre tener en cuenta la doctrina de la Iglesia y jamás intentar interpretar las Escrituras de una manera privada. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, continuamos con San Lucas capítulo 6. Un sábado, Jesús atravesaba unos sembrados y sus discípulos cortaban espigas, las desgranaban en la mano y se comían el grano. Algunos fariseos le dijeron, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen lo que no está permitido hacer en un día sábado? Jesús le respondió, ¿ustedes no han leído lo que hizo David y con él y sus hombres un día que tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios, tomó los panes de la ofrenda, los comió y les dio también a sus hombres, a pesar de que sólo estaba permitido a los sacerdotes comer de ese pan. Y Jesús añadió, el Hijo del Hombre es Señor y tiene autoridad sobre el sábado. Otro sábado, Jesús había entrado en la sinagoga y enseñaba. Había allí un hombre que tenía paralizada la mano derecha. Los maestros de la ley y los fariseos espiaban a Jesús para ver si hacía una curación en día sábado y encontrar así motivo para acusarlo. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano paralizada, Levántate y ponte en medio. Él se levantó y permaneció de pie. Entonces Jesús les dijo, ¿Ustedes? Yo les pregunto, ¿Qué permite hacer la ley el día sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o destruirla? Paseando entonces su mirada sobre todos ellos, Dijo al hombre, Extiende tu mano. Lo hizo y su mano quedó sana. Pero ellos se llenaron de rabia y comenzaron a discutir entre sí qué podrían hacer contra Jesús. En aquellos días, se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar el día, Llamó a sus discípulos y escogió doce de ellos, A los que llamó apóstoles. Simón, al que le dio el nombre Pedro. A su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, apodado Celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Jesús bajó con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había ahí un numeroso grupo de discípulos suyos y una cantidad de gente procedente de toda Judía y Jerusalén y también de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. También los atormentaban, los atormentados por espíritus malos recibían curación. Por eso cada cual trataba de tocarlo, porque de él salía una fuerza que lo sanaba a todos. Él entonces dirigió la mirada hacia sus discípulos y les dijo, Felices ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de los cielos. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que lloran, porque reirán. Felices ustedes y los hombres los odian, los expulsan, los insultan y los consideran unos delincuentes a causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese momento y llénense de gozo, porque les espera una recompensa grande en el cielo. Recuerden que de esa manera trataron a los profetas en tiempos de sus padres. Pero pobres de ustedes los ricos, porque tienen ya su consuelo. Pobres de ustedes los que ahora están satisfechos, porque después tendrán hambre. Pobres de ustedes los que ahora ríen, porque van a llorar de pena. Pobres de ustedes cuando todos hablen bien de ustedes, porque de esa misma manera trataron a los falsos profetas en tiempos de sus antepasados. Yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen a los que los maltratan. Al que te golpea una mejilla, preséntale también la otra. Al que te arrebate el manto, entrégale también el vestido. Da al que te pide, y al que te quita lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los malos aman a los que los aman. Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué gracia tiene? También los pecadores sobran así. Y si prestan algo a los que les pueden retribuir, ¿qué gracia tiene? También los pecadores prestan a los pecadores para estos correspondan con algo. Amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo. Que es bueno con los ingratos y los pecadores. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Se les echará en un delantal una medida colmada, apretada y rebosante. Porque con la medida que ustedes midan, serán medidos ustedes. Jesús les puso también esta comparación. ¿Puede un ciego, quiere otro ciego? Ciertamente caerán ambos en algún hoyo. El discípulo no está por encima de su maestro. Pero si se deja formar, se parecerá a su maestro. ¿Y por qué te fijas en la pelusa que tiene tu hermano en un ojo si no eres consciente de la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la pelusa que tienes en el ojo si tú no ves la viga en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo para que veas con claridad y entonces sacarás la pelusa del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni tampoco árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de los espinos ni se sacan uvas de las zarzas. Así, el hombre bueno saca cosas buenas del tesoro que tiene en su corazón, mientras que el malo de su fondo malo saca cosas malas. La boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las practica. Se parece un hombre que construyó una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Vino una inundación y la corriente precipitó sobre la casa, pero no pudo removerla porque estaba bien construida. Pero al contrario, el que escucha mi palabra y no la pone en práctica parece un hombre que construyó su casa sobre la tierra, sin cimientos. La corriente se precipitó sobre ella y enseguida se desboronó, siendo grande el desastre en aquella casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ay, mis hermanos, tanto de qué hablar que ni siquiera me voy a molestar en seguir otro capítulo porque hay muchos puntos. Así que voy a continuar. Primero que nada, vemos otra vez cuando Jesús elige a los dos en el capítulo 6, versículo 14. ¿Quién es el primer nombre que sale entre todos los discípulos? Simón, al que se le dio el nombre de Pedro. Así que vemos una vez más. Ya voy rápido en eso porque lo tocaron cada vez. En el versículo 22 dice, Felices ustedes si los hombres los odian, los expulsan, los insultan y los consideran como delincuentes a causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese momento y llénense de gozo porque la espera es una recompensa grande en el cielo. Recuerden que de esa manera trataron también a los profetas en tiempos de sus padres. Mis hermanos, yo no sé si tú lo has hecho, pero intenta evangelizar en tus medios sociales, en tus redes sociales. Y lo primero, especialmente en Facebook, que es donde más yo evangelizo, yo no he intentado los demás tanto como este, pero lo primero que te van a decir y bueno, aclaro, no lo he hecho en los demás como TikTok, entonces yo no tengo esas cosas, yo no más tengo Facebook. Pero a lo que voy es que si tú intentas evangelizar, se puede decir que tu página sea únicamente para la evangelización. Los primeros que van a salir en tratar de censurarte va a ser tu familia. Que el Facebook no es para eso, que el Facebook es nomás para ver cosas divertidas, que el Facebook es nomás para ver tu familia, que el Facebook es nomás para chismorrear, que el Facebook es nomás para... Y así empiezan a darte excusas y excusas y excusas y siempre, siempre van a querer callarte. Si alguien pone algo anticristiano, algo que de verdad vale la pena la corrección o un protestante pone algo en contra de la iglesia católica, los primeros que te van a callar van a ser tus familiares, que cada quien viva como quiera, que no nos debemos de meter y bueno, ahí lo voy a parar por lo que vamos a leer más adelante. Versículos 24 y 25 del capítulo 6 y 26 dice, pero pobres de ustedes los ricos porque tienen ya su consuelo. Este es el capítulo versículo 24. Pobres de ustedes los ricos porque tienen ya su consuelo. Yo quisiera preguntarles, mis hermanos, ahora en estos tiempos, la mayoría de católicos fríos que están allá afuera, ¿cuál es su meta mayor? ¿Cuál es su meta mayor? Cuando el papá y la mamá trabajan y casi no hay tiempo para los hijos y hay dos, tres, cuatro trabajos. La riqueza. Es la riqueza. Ayer estaba escuchando aparentemente este latino que se ganó la mayor lotería de la historia, algo así. Y estaban poniendo las noticias, se compró una casa de 27.5 millones de dólares. Yo me pregunto, ¿él tendrá la felicidad en 5 o 6 años? ¿Qué pasará con todo eso que él ganó con su vida, con su alma? Si es casado con sus hijos. El dinero lo es todo. Sí, está bien trabajar, tratar de superarnos, pero de ahí a que la meta se hace rico. He escuchado comentarios de mis familiares míos que han puesto a live rich or die trying. Vive rico o muere intentando ser rico. ¿Hasta dónde ha llegado este pensamiento de la superación? Y sin embargo la palabra dice pobres de ustedes los ricos porque ya tienen su consuelo y todo mundo intentando ser rico. Versículo 25 pobres de ustedes los que ahora están satisfechos porque después tendrán hambre. ¿Cuántos nos hemos venido para Estados Unidos para buscar un futuro mejor y hemos perdido la fe? ¿Hemos perdido el tiempo para Dios viniéndonos para acá? Pobres de los que ahora tenemos que comer pero muertos de hambre espirituales. Y el inciso B dice pobres de ustedes los que ahora ríen porque van a llorar de pena. Mis hermanos ahora yo veo mucho las redes sociales y la mayoría de la gente siempre de fiesta en fiesta de barra en barra de quinceañera en quinceañera de de fiestas en sus casas a fiestas en sus casas de reuniones cada fin de semana e incluso hoy es viernes y el cuerpo lo sabe la gente está risa y risa con cosas que no valen la pena. Yo no estoy en contra del baile ni nada como decir ay nunca bailen porque es pecado bueno yo a lo personal a mí no me gusta bailar pero pero tampoco estoy como el baile es pecado pero yo a veces observo la gente bailando y digo bueno de vez en cuando pues que tienen no? incluso aunque a mí no me gusta el baile una o dos veces he dicho a mi esposa cuando hemos salido como pareja vamos al club te llevo a bailar y no es mi mundo pero como sé que a mi esposa le gusta bailar pues con tal de de apoyarla pues sé que he ido y siempre me ha dicho que no quizás porque sabe que no me gusta pero yo veo como gente escucha la música y luego luego empieza su cuerpo a moverse y por un lado es bonito porque saben disfrutar la música pero aquellos que lo hacen como de una manera como un estado de vida vaya yo digo cuánto tiempo perdido en hacer absolutamente nada cómo va a llorar esa gente que ríe tomando con sus familiares ay yo nomás tomo en mi casa eso no es malo las mujeres toman ya como los hombres cuánto vamos a tener que llorar en el versículo 29 dice al que te golpea una mejilla preséntale también la otra eso ha sido muy muy mal interpretado porque el mismo Jesús que dice al que te presento una mejilla presenta la otra cuando a él lo bofetearon que más adelante lo vamos a leer lo capturan y frente al al sacerdote lo golpean dice si he dicho algo malo dímelo si no por qué me golpeas él no dijo espérate dale en la otra mejilla tiene su mensaje cuando nosotros obramos mal dejemos que nos reprendan e incluso que se vaya más allá de lo que hice mal y continúe reprendiéndome en otras cosas que no están bien y ahora la gente no hace eso si tú quieres a alguien corregir si tú quieres a alguien reprender por algo que está equivocado se te echan encima a todos porque tú te crees santo porque tú te crees mejor que los demás porque tú estás juzgando ya todo es juzgar tú no puedes decir nada porque todo es juzgar pero ellos si nos pueden juzgar diciendo que nosotros juzgamos pero nosotros no podemos juzgar miren lo astuto que es satanás ellos si me pueden decir a mí que me creo más bueno que me creo más santo que me creo mejor que ellos que nomás estoy corrigiendo a todo mundo que que nomás me la paso como policía espiritual ellos si pueden juzgarme de todo eso pero nosotros o ellos si pueden juzgarnos pero nosotros no podemos juzgar lo que está mal aunque les enseñemos con las escrituras y con la doctrina de la iglesia eso si no podemos hacer teniendo fundamentos y documentos para corregirles para ayudarles eso no podemos hacer porque no debemos juzgar no debemos a juzgar y criticar pero ellos si pueden juzgarnos de todo eso que somos puritanos etcétera y no podemos defendernos porque tenemos que poner otra mejilla no mis hermanos no se dejen engañar por satanás eso no significa poner otra mejilla la otra mejilla ponla cuando obres mal cuando a como se dice cuando cuando algo atenta contra tu dignidad contra tu espiritualidad contra tu familia debemos de pelear para atrás contra tu país debemos defendernos se debe o no de defender también pero cuando algo está cuando no atenta contra esas cosas entonces si pongamos la mejilla pero cuando atenta contra tu dignidad contra tu familia contra tu contra tu país o contra tu espiritualidad no podemos poner la otra mejilla versículo 37 no juzguen y no serán juzgados no condenen y no serán condenados perdonen y serán perdonados den y se les dará mis hermanos más adelante dice ¿por qué te fijas en la pelusa que tiene tu hermano en el ojo hipócrita sácatelo de tu cara? miren primero que nada dice la palabra del señor la palabra clave porque esa es otra que dicen no debes juzgar por esto miren lo que dice ¿cómo puedes decir a tu hermano? hermano deja que te saque la pelusa que tienes en el ojo y aquí está la palabra clave si tú no ves la viga que hay en el tuyo hipócrita esa es la palabra clave no aplica para todo aquel que quiere corregir a su hermano no aplica para todo aquel que quiere instruir a su hermano simplemente para aquel que cree que no tiene pecado para aquel que cree que no tiene errores para ese si hipócrita quítate la viga y miren mis hermanos si nosotros creemos que ya somos salvos así como tal y que yo no tengo pecado entonces si hipócrita sácate la pelusa que tienes en tu ojo o la viga pero no aplica en general para todo el mundo si yo sé que tengo mis pecados tengo mis errores pero también el señor me ha dado un conocimiento entonces yo tengo que darlo no aplica no se dejen engañar y la boca habla de lo que está lleno al corazón mis hermanos cuántas veces han visto a gentes que hablan y hablan y pura tontera porque porque eso está en el corazón pero aquel que habla y habla de dios porque eso está en su corazón cada quien va a hablar lo que tiene en su corazón y ya por último porque me llaman señor señor y no hacen lo que digo la mayoría de la gente pregúntale si creen dios y todos te van a decir que sí pero la verdad es de que muy pocos viven como aquel que cree en dios así que mis hermanos un fuerte abrazo la paz del señor y tenemos mucho trabajo por delante por hacer y recuerden no se dejen engañar con poner la otra mejilla y con no criticar y no juzgar porque con eso nos están queriendo censurar mis hermanos un fuerte abrazo la paz del señor la paz del señor